30 días en honor a la Santísima Virgen María Día Cuarto Conviértete, camina en dirección a Dios Virgen Purísima, rosa celestial de exquisito perfume Toma mi corazón y perfúmalo con tu finísima fragancia Quita el mal olor que haya quedado en mí, producto del pecado Solo quiero amar a Jesús, deseo seguir sus huellas Anhelo caminar siempre en pos de Él Pero soy débil, me hallo sin fuerzas Sosténme tú, Madre mía Dilata mi corazón con tu amor Arropa mi desnudez con tu mirada Ilumíname con los destellos de tu luz Abre las puertas de tu inmaculado corazón Y déjame entrar en Él Palidezco de frío Estoy ávido de ser abrazado en las llamas de tu amor santo Madre, quita los harapos que cubren mi cuerpo Harapos de hombre viejo Que cubren mi cuerpo Porque aún no ha nacido en mí el hombre nuevo Salpica mi conciencia con tu pureza De tal manera que no ofenda más a Jesús Sé que mis pecados agrandan las llagas de sus manos y de sus pies Sé que mi conversión imperfecta es tropiezo Para recibir las gracias que tu adorable Hijo desea concederme Aún hay oscuridad en mí Aún el mundo me atrae Pero una fuerza superior a mí me seduce y enamora Fuerza que hallo en ti Porque eres como un imán celestial Que me adhiere al cielo Me encuentro obnubilado Medio aturdido Porque hoy reconozco que no he sido el mejor de tus hijos Anduve por sendas equivocadas Pero gracias a tu intercesión He vuelto de regreso a la casa del Padre Soberana Reina Baña todo mi ser con tus exquisitas y extraordinarias gracias Embellece mi alma con tu presencia Embellece mi espíritu Y haz de mí Oblación del amor santo y divino Hijo Regocijo Alla en mi corazón Porque estás siendo tocado con mis palabras Deseo Suavizar toda aspereza Que se haya en la profundidad de tu ser Si decides caminar en dirección a Dios Conviértete hoy mismo de corazón No esperes a mañana Porque quizás puede ser demasiado tarde Rectifica tus caminos y vuelve al Señor Porque fundamentalmente La conversión es hacer vida en tu vida La palabra de Dios El pecado entorpece tu vida espiritual Te hace remedio y monicaco de Satanás El pecado es ruina Maldición El pecado te pone vendas en tus ojos Para que no veas lo que te espera en la eternidad Llanto Y rechinar de dientes Sufrimiento aterrador como pago a tu vida pecaminosa Toma conciencia Toma conciencia que tu paso por la tierra Es sumamente corto En comparación con la vida de la eternidad La ignorancia de la humanidad La lleva a tesorar riquezas en la tierra A buscar desmedidamente el poder A prodigar placer al cuerpo Se olvidan que lo que se cosecha hoy Mañana se recoge Trabaja arduamente por la salvación de tu alma Allana tus caminos Allana tus caminos Endereza tus sendas Solo viviendo en estado de gracia Entrarás al cielo Solo cumpliendo con la ley de los diez mandamientos Te asemejas a Cristo Una persona que ha decidido convertirse de corazón Evita todo tipo de pecado Porque el pecado es ruptura con Dios Pérdida de sus bendiciones Una persona que ha decidido convertirse de corazón Lucha incesantemente por una vida de santidad Santidad al alcance de todos Se deja tomar de mis manos Manos que la sumergen En el arca de mi inmaculado corazón Oración a la Santísima Virgen Oh Santísima Virgen María Madre de la adoración y de la reparación Me postro a tus pies Para rogarte que me ofrezcas Consagres e inmoles Al sagrado corazón de Jesús Todo lo que soy Todo lo que haga y sufra Sin reservarme nada No queriendo tener otra libertad Que la de amarle y pertenecerle En calidad de víctima de su puro amor Ni más voluntad que poder complacerle todo Ya que tienes el dominio sobre este adorable corazón Haz que él recibe y acepte esta consagración Que hago hoy en tu presencia Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!